Estudiantes, maestros y demás personal del colegio de bachilleros número 24 se solidarizaron con el cuerpo de bomberos de Ciudad Valles y decidieron reunir agua embotellada para donársela para que la utilicen los elementos e hidratarse cuando combaten los incendios forestales. El director del plantel, Herbert Escudero Pozos, dijo que toda la comunidad, observando la situación que impera en el tema de siniestros, se dieron a la tarea de recabar líquido para hacerlo llegar al cuerpo de auxilio. Dijo que se sabe el enorme esfuerzo y sacrificio que realizan los voluntarios día y noche para atender contingencias que afectan a toda la población. Y lo mínimo que pueden hacer es contribuir con este granito de arena a su esfuerzo y compromiso que tienen. Señaló que hay una respuesta muy buena de los alumnos y catedráticos, incluidos los directivos, para cooperar. Pues reconoce la labor del cuerpo de bomberos y de protección civil, porque dan oportunidad de promover los valores entre todos los jóvenes. Con imágenes de Cerro Compeano, información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios.